Écheles gas, écheles gas y disuelva cualquier guarimba, nosotros no podemos comenzar ya mostrando debilidades como gobierno. Buenas noches España y bienvenido un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Lo cierto que la revuelta, amigos, está ya encendida en toda España. Después del ataque desproporcionado de la policía, de la policía chavista de Marlaska, pues hoy miles y miles de personas han llegado a los alrededores de Ferrat y ahora mismo están cortando la gran vía. Vamos a tener imágenes de esto que se las vamos a mostrar, pero primero quiero mostrarles lo que fue ayer, amigos. Es más de 30 ciudades donde miles de patriotas protestaban en las sedes del Partido Socialista. Vamos a verlo. ¡Gol! 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 Con esa violencia desproporcionada, pues sobre todo, esa declaración institucional del Consejo General de Poder Judicial que decía abiertamente que Sánchez estaba dando un golpe de Estado y que estaba destruyendo el Estado de Derecho. Una declaración del tercer poder contra el sátrapa de la Moncloa. Por eso el delegado del gobierno, ese miserable delegado del gobierno, lanzó a la policía chavista de Marlaska contra las pobres gentes en un acto vergonzoso. Pero en estos momentos, amigos, la Gran Vía de Madrid está cortada. Vean como miles de españoles que defienden la unidad nacional y están en contra de la amnistía, están ahora mismo cortando la Gran Vía de Madrid. Adelante. ¡Gol! 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 En breve nos están llegando porque también la plaza de Neptuno está colapsada. Tenemos también imágenes de lo que ha sido la manifestación frente a Ferraz, donde más de unas 20.000 personas han estado allí, aproximadamente unos 400 policías con refuerzos que han venido de Valencia para controlar una manifestación, amigos, que en principio no ha tenido ningún problema, salvo a algunos infiltrados de Sánchez que, como siempre hemos dicho, Sánchez está cómodo con la violencia porque quiere justificar la amnistía utilizando esa falsa violencia, esos ataques de falsa bandera. Vamos a ver cómo ha sido la manifestación en los alrededores de Ferraz. ¡Muchas gracias! ¡Vamos a la violencia! ¡Vamos a la violencia! ¡Gracias! ¡Pero Sánchez! 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 ¡Fuera! 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 Pues ahí tenemos la gente recriminando a estos señores que encendían las bengalas. Todo el mundo sabe que dentro de todas las manifestaciones están siempre esos miembros cercanos a señor Sánchez para reventarlas y crear la violencia. Lo vamos a repetir y luego lo hablaremos. Pedro Sánchez, amigos, busca un ataque de falsa bandera para justificar la amnistía. Luego se lo vamos a contar. Pero mientras tanto, ¿qué pasó ayer, amigos? Pues vimos como Televisión Española, Televisión Manipuladora. Si ustedes han visto a las primeras imágenes como la policía rociaba de gas a la gente, miren lo que decía Televisión Española en un señor que ha hecho un auténtico esperpento de reportaje, mintiendo y diciendo que habían sido los manifestantes los que habían lanzado el gas. Véanlo. Hasta el punto de que la policía ha empezado a cargar. De hecho, alguien ha lanzado gases lacrimógenos. La delegación del gobierno confirma que esos gases lacrimógenos no han sido lanzados por efectivos de la Policía Nacional. Ahí tenemos Radio Televisión Española 24 horas diciendo que habían sido los que habían echado gases los manifestantes cuando vemos a la policía. Pues la gente, amigos, estaba ayer, fue un auténtico drama. Muchísima gente afectada por los gases porque fue vergonzoso cómo se lanzó la policía chavista contra ancianos y contra la gente indefensa. Vamos a verlo. Vale. Tranquilo. Vamos. Los sicarios de la infedura. ¿Pero qué hacen disparando? Los sicarios de la infedura. Sicarios de la infedura. Cuidado, cuidado, cuidado. Gas, gas. Nos están tirando gas. Pues ahí tenemos a nuestro querido amigo Víctor González, cobreo de Portugal. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Y amigos, pues vamos a ver cómo está Neptuno en estos momentos. Pues la manifestación, como pueden ustedes ver, que en principio iba a los arrodes de Ferrat, se ha ido descolgando, se ha ido por Gran Vía, por Neptuno, etc. Y sobre todo, amigos, después de esta manifestación, donde ha sido lamentable. Los medios de comunicación, gran parte de los medios de comunicación generalistas, son patéticos. O sea, hoy una señora que presenta las mañanas en Antena 3, cuyo nombre no quiero acordarme, condenando las manifestaciones contra la amnistía y a favor de la libertad y la unidad de España. Y condenando, en vez de condenar el ataque salvaje de la policía chavista de Marlaska. Amigos, y luego los socialistas diciendo que, ojo, que van de víctimas encima. Que nos están, que es que nos están atacando a las sedes. No, no le están atacando a ninguna sede. La gente está protestando contra, al lado de las sedes. Pero no les van a atacar a ninguna sede. Y ojo, y ojo, que es importante, porque Sánchez, atención, ya hay información fidedigna. Lo que prepara es un ataque de falsa bandera. Atención, que prepara un ataque de falsa bandera en el cual se asalte una sede socialista. Y ojo, una vez que se asalte una sede socialista, la izquierda, la ultraizquierda y toda la bruneta mediática lo utilizará para justificar la amnistía. Y luego veremos si hay amnistía, porque las negociaciones cada día se están complicando más. Pero ojo, esto es lo que le viene bien en este momento a Sánchez. Y lo que determinadas informaciones dicen que podría suceder. O es lo que están buscando. Quieren hacer algo parecido como lo que pasó en Estados Unidos. Después de ese asalto al Congreso ya nadie habló del puchero que hubo de Biden. O lo que pasó en Brasil. Y como siempre, presentar a la derecha como la radical. Y de esa forma, ante el mundo y ante la opinión pública, justificar su golpe de Estado. Atención a esta noticia, porque tenemos ya información. Y además, el partido, el señor Abascal, ha dicho directamente que hay alborotadores. Dentro de esas manifestaciones, atención que hay alborotadores. Dentro de esas manifestaciones y luego veremos vídeos de algunos de ellos. Quiero poner las declaraciones del señor Abascal respondiendo a Sánchez ante los ataques que han recibido los manifestantes. Y resulta que ese mismo político, cuando el pueblo español protesta legal y pacíficamente, ese mismo político, ese aprendiz de tirano, ordena a la policía emprenderla a porrazos y con gases lacrimógenos contra el propio pueblo y contra una manifestación en la que había familias, jóvenes, menores de edad y ancianos. En resumen, poder y privilegios para los delincuentes a cambio de un rato más en el sillón y porras y gases para los ciudadanos que sólo exigen que la ley sea igual para todos. En conclusión, hemos pasado de padecer un autócrata a comenzar a padecer un auténtico tirano. Y no tenemos ninguna duda de que quien pretende sacar de la cárcel a criminales para acceder al poder no está nada lejos de empezar a meter en la cárcel a inocentes para mantenerse en ese mismo poder. En relación a la actuación policial de ayer, nosotros nos remitimos a los comunicados de dos de los principales sindicatos policiales, la Unión Federal de Policía y JUPOL. Marlaska pretende criminalizar las movilizaciones y pretende enfrentar a la policía con su propio pueblo y al pueblo con la policía a la que siempre ha respetado y defendido. Y por eso nosotros hoy queremos manifestar nuestro apoyo a los sindicatos policiales que ya están pidiendo la dimisión del delegado del gobierno. Bueno, tiene un señor, no lo vamos a olvidar nunca, el delegado del gobierno de Madrid, que ha llegado a defender a Bildu, es decir, a la ETA política. Pues ahí lo tenemos amigos y luego veremos que el señor Abascal directamente va a denunciar a Marlaska por los hechos de ayer. El que ha estado hoy también genial ha sido Almeida. El alcalde de Madrid chapó con esas declaraciones, amigos, defendiendo a la gente y lógicamente atacando ese ataque desproporcionado de Marlaska y sus secuaces. Vamos a verlo. Hace muy bien la verdad, yo creo que hay que estar en la calle, hay que estar en las instituciones, hay que hacer frente a un Pedro Sánchez que está dispuesto absolutamente todo con tal de ser presidente del gobierno, incluso al mayor golpe a la democracia que se ha producido. Y se apoya a esas manifestaciones, bueno, concentraciones, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿No comunica la delación del gobierno que está habiendo en la calle Ferraz estos últimos días? Bueno, lo que yo me pregunto es por qué el gobierno le parece bien amnistiar a aquellos que quemaron las calles de Barcelona, que dejaron a policías en invalidez permanente y ahora se tiran las manos a la cabeza porque haya concentraciones. Es que hay algunos que somos partidarios de que se cumpla la ley en todo caso y hay otros que son partidarios de que se cumpla la ley o no se cumpla solo cuando a ellos les conviene. Por tanto, la pregunta no es a aquellos que siempre hemos defendido el cumplimiento de la ley, sino la pregunta es a aquellos que están dispuestos a amnistiar, a los que quemaron Barcelona, a los que dejaron a policías en situación de incapacidad permanente, a los que están acusados de terrorismo en la audiencia nacional. A lo mejor el problema de Esperanza Aguirre es que no quemó contenedores o no tiró piedras. El tema es que no son concentraciones que estén comunicadas a la dirección del gobierno. Bueno, el que esto lo tendrá que responder Pedro Sánchez, que cómo es posible que a él le parezca fatal lo que está pasando en esas concentraciones. Yo insisto, la ley siempre hay que cumplirla. A mí no me dirán, no me dirán nunca decir que la ley no hay que cumplirla. Pues ahí lo tenemos, amigos, excepcional. O sea, ahora los delincuentes son los que se están manifestando para salvar España, para salvar la Constitución y para salvar el Estado de Derecho. Los delincuentes no son los socios de Sánchez y Sánchez que están intentando dar un golpe de Estado y destruir la unidad nacional y el Estado de Derecho. Voy a recordarles dónde nos pueden ver la TTT de Madrid, TTT de Guadalajara, de Galicia, de Murcia, de Aragón, de Comunidad Valenciana, Sevilla e Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones en teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Y si no tienen un teléfono inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y en redes sociales, recordarles que nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter y YouTube. Está aquí un fuerte abrazo a Mary Carmen y a todos sus guerreros. Y recordarles que nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp que está en pantalla, 669-728-673. Y ojo, que voy a empezar con una noticia muy importante que ayer por las circunstancias no pudimos hablar. Atención al auto del juez García Castillón que puede dejar sin amnistía a Puigdemont. Atención que cada día se está atrasando. Decían que era el 6, el 7 cuando se iba a hacer la investidura. Y ojo que esto se empieza a enradecer. ¿Y por qué decimos atención al auto del señor Castillón? Por una sencilla razón. Primero, porque les ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Y segundo, porque está alargando la investidura. Porque dice Puigdemont, según este auto, de imputación por terrorismo, por el tsunami democrático y por el asalto al aeropuerto del Prat. Ahora, atención, que este acto puede ser juzgado finalmente por los tribunales europeos. ¿Y por qué puede ser juzgado por los tribunales europeos? Porque directamente, amigos, estamos hablando de delitos de terrorismo. De delitos de terrorismo que la Unión Europea o el derecho de la Unión Europea dice que hay que perseguir. Dice la imputación por terrorismo a Puigdemont, dice que estos delitos son obligatorios de seguirlos por los estados y por la Unión Europea. Porque afecta directamente al derecho de la Unión y serían los tribunales de la Unión quienes determinaran si es posible la amnistía o no. Atención lo que dice la normativa de la Unión Europea, dice, pasa sus valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Se fundamenta en esos principios de la democracia y el Estado de Derecho comunes en Europa. Y además, dice lo siguiente, que los actos terroristas constituyen una violación de los anteriores valores. Por lo tanto, el señor García Castellón ha hecho un auto excepcional donde lo enlaza con el derecho de la Unión Europea y supone que la amnistía de Sánchez, que el señor Pumpido la daría como válida, tendría su fin no en el Tribunal Constitucional, sino en un Tribunal Europeo. ¿Por qué? Porque en este caso, amigos, cuando se habla de derecho comunitario, como en este caso es cuando alguien se imputa por terrorismo, el final de esto no es el Tribunal Constitucional, sino el derecho comunitario, que diría si esa amnistía de Sánchez sería válida o no. Por lo tanto, atención, que el auto del señor García Castellón, el único que ha tenido lo que hay que tener, puede echar por los aires, puede terminar por los aires con esta infamia de la investidura de Sánchez, de la amnistía, del referéndum y de la humillación de todos los españoles. Porque, además, García Castellón ha unido su auto al mandato de Naciones Unidas. Dice que el mandato de Naciones Unidas habla de enjuiciar el derecho, el terrorismo, todos los actos terroristas. Y, además, hay un hecho que también es muy importante, como es el convenio de Montreal de 1971, que habla de garantizar la seguridad de la aviación civil. Y hay que recordar que el señor Puigdemont está imputado por terrorismo, por el tsunami democrático, y ese tsunami democrático paralizó el aeropuerto del Prat, y, ojo, que hubo un francés que murió en ese acto. Por lo tanto, Puigdemont se podría quedar fuera de la amnistía si este auto va a tirar para adelante. Y está tirando para adelante, a pesar de que la fiscalía se ha puesto con los pelos de punta, esa fiscalía arrastrada al servicio de Sánchez. Pero, ojo, ojo, que esto está haciendo que se retrase día sí y día también la investidura. Porque imagínense que Puigdemont le da la investidura y él y Rovira son los que se quedan fuera de la amnistía. Esto sería lo bueno, amigos. Que Puigdemont y Rovira, después de darle la investidura al sátrapa de Sánchez, se quedaran fuera. Y Puigdemont no es tonto. Puigdemont quiere garantías. ¿Y cómo le va a dar Sánchez más garantías? La única garantía es que el señor García Castellón retirara ese auto. Pero, de momento, hay un hombre que se ha puesto el Estado español en sus hombros. El juez García Castellón. Ole por él. Y recuerden que no los engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar porque, lógicamente, ahora mismo hay personas manifestándose por Madrid, por diferentes zonas de Madrid, pero ayer fue todo un auténtico espectáculo, un circo de Marlaska, del tipo que dirige el delegado de gobierno, mandando a cargar de forma salvaje contra ancianos, contra padres y contra niños. Ayer, directamente, los testimonios de la gente. Nos están gaseando, nos están gaseando. Vamos a escucharlo. ¡No me gasean! ¡No me gasean! ¡No me gasean! ¡No me gasean! Bueno, yo estoy, que no puedo respirar, yo también he caído en los ojos, pero de lleno. ¿Usted dónde estaba, señor? Estaba al lado de la valla, de la valla de la policía. Ha caído el gas pimienta. Era gas pimienta. Yo estoy fatal porque además tengo un problema de respiración. He sufrido COVID gravemente. Ahí lo tenemos, nos están gaseando, nos están gaseando. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, un espectáculo dantesco lo que vimos ayer. Hemos puesto al principio del programa las imágenes de cómo Chávez mandaba a su ministro interior en Venezuela a gasear a la oposición, que es exactamente lo que ha hecho Sánchez mandando a Marlaska y al delegado de gobierno a gasear a la población civil que no estaba haciendo absolutamente nada. Lo de ayer fue inaudito. Yo estaba en esa manifestación y, de hecho, una mujer me dijo, acababa de hablar con la policía y me ha dicho que nos vayamos porque en diez minutos van a empezar a gasear. Y yo en ese momento no me lo creí porque dije, ¿cómo van a gasear si no estamos haciendo absolutamente nada? No estábamos haciendo nada. Era una manifestación totalmente pacífica. Yo he ido a manifestaciones de derechas y manifestaciones de izquierda porque he tenido que ir como periodistas a cubrirla, en el caso de las de izquierda, y no tienen nada que ver unas con otras. Es decir, mientras que en las de derecha puedes, en las manifestaciones de derecha puedes andar tranquilamente, no hay empujones, todo el mundo se respeta, todo el mundo tal. En la izquierda no. En la izquierda más, pues hay más caos y más empujones y más agresiones y más tal. Ayer no. O sea, ya había gente mayor y gente de todas las edades y gente que sobre todo están con el orden. Y ni mucho menos se estaban enfrentando a la policía. La actitud de ayer de la policía no se entendió porque quisieron despejar la manifestación y lo hicieron a través de gases lacrimógenos que yo, que pude sufrirlo, os aseguro que es bastante molesto, porque incluso te empieza a picar la garganta muchísimo, los ojos, no puedes respirar. Y era, además, era vergonzosa esa actitud por parte de la policía. De hecho, hay un altercado que pude vivir en primera persona, que es… Hay dos lecheras de UPyD. En cada lechera hay como seis agentes. Y un chico, después de que hubiese engaseado y se hubiese liado toda la que se lió, les dijo a los policías… Sois los perros de Sánchez. Que bueno, que podemos decir, bueno, es que esa frase no está bien. Es verdad que no está bien, ¿no? Pero sin más, bueno, pues se bajaron ocho policías a darle una paliza a esa persona, que eso no lo han hecho ni con los CDR. Solamente por decir eso, que es cierto, como estábamos allí varios periodistas, grabamos esa escena y entonces los policías no llegaron a pegarle como ellos tenían pensado. Simplemente le dieron una vez con la porra y ya está, ¿no? Pero hoy es muy distinto. Es decir, ayer la policía se sobrepasó. Ayer es cierto que porque llevaba instrucciones de Sánchez, bueno, sí, todo lo que tú quieras, pero ellos podrían haber dicho, mira, no vamos a hacer esto. O sea, lo que no es normal es que con los CDR terroristas que llevaban un año planificando unos planes con el fin de cometer una ilegalidad, que es romper España, es la secesión de España. Y para ello utilizar unas tácticas terroristas como lo que hicieron los CDR y Sonami Democrati y en este caso que es un movimiento cívico, un movimiento ciudadano, un movimiento pacífico, ayer se cargase con la única intención de cabrear a los manifestantes. Teresa, ¿crees que Sánchez provocó de forma descarada esa agresión? Primero, porque le viene bien la violencia para, de alguna forma, con su bruneta mediática, decir que los grupos son violentos. Segundo, para tapar también esa declaración que hizo ayer el Consejo General del Poder Judicial, que fue brutal, o sea, le llamó directamente que era un dictador y que estaba en un golpe de Estado. O sea, el tercer poder de este país. Y tercero, ¿crees que Sánchez podría intentar un ataque de falsa bandera asaltando alguna de las sedes, como se hizo, por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos, para poder justificar su amnistía frente a la opinión pública y frente a Europa, tachando a los miembros de, a los que se han manifestado directamente como de ultras y que están en contra de la democracia? Totalmente. O sea, yo creo que la intención ayer, como la marcha estaba siendo pacífica y como no estaban haciendo absolutamente nada, salvo salir con una cacerola, como vimos durante el estado de alarma ilegal y no había ningún tipo de altercado, lo que hicieron es vamos a provocar altercado. Hoy, en cambio, ya no puedo opinar lo mismo. Es decir, hoy se han sumado a estas manifestaciones cívicas a las que yo he asistido y a las que yo me he sumado, hoy se han sumado grupos ultras. Y lo estaba viendo ahora mismo en las imágenes. Hoy he podido ver algo que ayer no vi. Entonces, igual que ayer la policía se sobrepasó, hoy, en cambio, entiendo que generó tanto revuelo que la policía ya iba sabiendo que no podía hacer o no podía cometer los mismos errores que cometió ayer. Y hoy han sido un grupo de violentos y de ultras que se han incorporado a una manifestación totalmente cívica y pacífica para reventarla. Y es lo que han hecho. Estaban en primera fila unas personas tapadas hasta aquí con la única intención de enfrentarse a la policía. Y por eso, hoy, ahora mismo, actualmente, en la calle Ferraz, que lo estoy viendo en directo, está habiendo palos entre policías y manifestantes que están lanzando piedras a los policías como si fuesen CDR. Precisamente es lo que estamos castigando. No queremos ni CDRs ni queremos que se amnistía a los CDRs porque los consideramos terroristas. Y, por supuesto, lo que no podemos hacer es que esas personas se apoderen de nuestras marchas. Porque nuestras marchas son pacíficas y no la de este grupo ultra. Pues, Teresa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y, como siempre, amigos, para seguir todo lo que está sucediendo ahora mismo en España, pues sigan a Teresa Gómez en Noquey Diario. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Y, amigos, ahí tenemos lo que estábamos diciendo, que a Sánchez le viene bien la violencia. Quiere justificar la violencia. Con esa violencia quiere justificar su golpe de Estado. Y, claro, ¿qué es lo que hace? Pues infiltrar a los tarugos de siempre. ¿Para qué? Para que no salgan, al final, las miles de personas protestando pacíficamente, sino cuatro desgraciados que, al final, no representan a los españoles. Tenemos a nuestro lado a señor Vera. Buenas noches, señor Vera. Buenas noches. Bueno, una situación muy grave ahora mismo que estén habiendo disturbios en estos instantes en Ferraz. Pero no son solo disturbios de esos grupos infiltrados precisamente por Sánchez para provocar esta imagen posterior de cara a los medios de comunicación que es lo que busca Sánchez. Con su brunete mediática, luego aplastar esta rebelión. Bueno, yo no sé si los infiltrados los mete Sánchez o quien los mete. Lo cierto y verdad es que no son las personas que van a esas manifestaciones. Es gente violenta que va justamente a tratar de organizar altercados y que esas manifestaciones no sean pacíficas. ¿Quiénes son? Bueno, yo creo que será fácil. Si la policía los detiene, seguro que es muy fácil decir es fulanito de tal, ha incurrido con anterioridad o tiene tal expediente de altercados con anterioridad, etcétera, etcétera. Los pueden detener, por tanto, que los detengan porque están haciendo un daño tremendo a una manifestación espontánea al derecho que tienen los ciudadanos a expresar su repulsa, su enfado y su condena a todo esto que está ocurriendo con relación al tema de la investidura de Pedro Sánchez. Por tanto, me parece que la policía tiene fácil lo de detener a esta gente y de desenmascarar a quienes son. Que pueden ser perfectamente gente ultras del fútbol, que es lo que dicen algunas fuentes policiales, de estos que están acostumbrados a organizar altercados en los partidos de fútbol, que pueden ser gente de la ultraderecha, que pueden ser gente de la ultraizquierda infiltrada y que pueden ser gente hasta de los servicios de información, porque estas son cosas que ocurren de verdad. Y por tanto, sí que es bueno, primero, que quienes organizan estas manifestaciones intenten hacer todo lo posible para evitar que este tipo de personajes se infiltren. ¿Por qué? Porque hacen daño justamente al movimiento de repulsa y de protesta que espontáneamente están protagonizando la ciudadanía española en toda España y de manera muy particular en Madrid. Pues amigos, vamos a ver imágenes del Congreso de los Diputados donde la gente se sigue manifestando pacíficamente, porque la mayoría de la gente se manifiesta pacíficamente. Vamos a verlo. Aquí tenemos la sentada pacífica que está en el Congreso de los Diputados y lo que está sucediendo es en Cerrad, que es un grupúsculo que no representa absolutamente nada. Vamos a escuchar a Marlaska, amigos, porque Marlaska ayer dijo que era el responsable de todo esto, de todo el desastre de las cargas chavistas que hizo ayer, utilizando además desproporcionalmente el gas, el gas lacrimógeno que no se utilizaba desde hace 20 años. Escúchenlo. Buenas tardes. Volvemos a las sesiones de control al gobierno, pero lo primero que quería manifestar, evidentemente, ante acontecimientos como los sucedidos ayer, pero sobre todo la respuesta de algunos operadores políticos. En primer lugar, como ministro del Interior, lo sabéis, porque creo que durante estos más de cinco años de ministro del Interior, algo que me puede molestar es que alguien ponga en tela de juicio la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en este caso, de la Policía Nacional. Y me molesta muchísimo que alguien ponga en tela de juicio cómo los mismos siempre actúan en criterios absolutamente de proporcionalidad, necesidad y, por lo tanto, de legalidad. Eso quiero decirlo que no solo fue ayer a la noche, en las inmediaciones de la calle Ferraz o en otras zonas de nuestro país, sino que sucede día a día, desde hace muchos años que vivimos en democracia y donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y haciendo referencia ayer a la Policía Nacional, son una garantía plena de nuestros derechos y libertades. Y lo que tampoco se puede justificar es que determinados partidos políticos, atendiendo a supuestas actuaciones de la policía, justifiquen actuaciones violentas absolutamente deleznables en cualquier democracia. Quiero decir a lo que hacen referencia nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por lo menos, mientras estoy en el Ministerio del Interior. Pero este tipo, es que, mire, usted cuando busca la palabra infamia, sale la cara de este señor. Es una vergüenza para todos. ¿Por qué? Porque dice, hemos utilizado de forma proporcional, de forma proporcional, atacar a la gente que no estaba haciendo nada. Vamos a ver si atacó de forma proporcional o desproporcionada el ministro infame, más conocido como Marlaska. Más Marlaska que grande. Pero lo que dice la siguiente noticia. Marlaska incumplió en Ferraz el protocolo policial que prohíbe gasear ante meras aglomeraciones. Ahí lo tienen, amigos. Y dice que actuó, que actuó, vamos. Estuvo cumpliendo los protocolos. Los protocolos de Chávez. Los protocolos de Chávez. Pero vamos más allá. Vamos a leer otra noticia. Dice, en 2017 no se gaseó a quienes incendiaban las calles en Cataluña y actuaban como comandos terroristas. O sea, que a los terroristas nos quedamos aquí acurrucados y que nos apaleen. Y a la gente de bien les echamos el gas y les apaleamos. ¿Eh, Marlaska? Los protocolos. Pero es más, es más. Voy a seguir leyendo. Si es que hasta los sindicatos de policía están diciendo que se extralimitó. Y de hecho va a haber una denuncia de voz contra este tipo. Dice, profundo malestar en la policía con el gobierno. Que les ordenó cargar contra manifestantes pacíficos de la calle Ferraz. Y por no defenderles de las actuaciones de los delincuentes del proceso. Atención a esa noticia. Pero vamos con otra. Porque la siguiente dice, los policías piden la dimisión del delegado de gobierno que elogió a Bildu por la represión en Ferraz. A ver si no la ponen en pantalla. Vale, pues esto es otra noticia. Bueno, y directamente la siguiente sería el sindicato de voz se quería contra Marlaska y los policías que cargaron anoche la protesta de Ferraz. Vamos a verlo. Ahí lo vemos, señor. Vera. Dice que actuó cumpliendo la ley, la proporcionalidad. Pero si hasta los propios policías están diciéndoles que se extralimitó muchísimo más de lo que marca la ley para disolver una simple concentración. Bueno, y además lo que hace es que todo el rato empieza a hablar como defendiendo el honor de la policía. Cuando, oiga, es que lo que tiene que hacer usted es defenderse de esa actuación que efectivamente parte del delegado del gobierno, que es un señor de reputación cuestionada porque como usted bien ha dicho tuvo un incidente en el que elogió a Bildu para meterse con Vox y bueno, y es una decisión absolutamente política. Que evidentemente pudiera haber algún tipo de persona que intentara ya ayer hacer algún tipo de planteamiento, de enfrentamiento con la policía. Sí, pero no ha sido lo de hoy. Ayer no era necesario esa carga policial con gases lacrimógenos que efectivamente no se utilizaron en ninguna otra manifestación y que además lo que han dicho algunos policías es que no llegaron a incautar ningún tipo de instrumental. Es decir, cuando tienes una organización de antisistema o de ultras que se infiltran en una manifestación de este tipo para organizar follón generalmente si tú los detienes les requisas también el instrumental. No hay ningún instrumental por ninguna parte. Es decir, ayer efectivamente se extralimitaron y se extralimitaron como dicen los sindicatos y la policía porque probablemente lo que estaba buscando el Partido Socialista y el señor Maslaska, que fíjese usted la reputación del señor Maslaska, que ya sabemos que montó el numerito de la navaja, el numerito de los gays y otros numeritos con antecedentes en reiteradas ocasiones. El señor Maslaska trata de defender lo que efectivamente no tiene justificación y probablemente porque lo que ocurre es que al Partido Socialista y al gobierno de Pedro Sánchez le viene fenomenal que estos incidentes se produzcan. ¿Por qué? Pues porque al final lo que hace es cohesionar al Partido Socialista en frente de lo que ellos denominan la derecha y la ultraderecha. Por tanto, es todo muy sospechoso, por lo menos lo de ayer. Lo de hoy efectivamente hay una infiltración que habría que averiguar quiénes son los encapuchados que no pueden ir a manifestaciones pacíficas y que hay que recordarle a la gente que organiza estas manifestaciones que deberían intentar por todos los medios hacer lo que sea posible, lo que tengan en sus manos para evitar que se produzcan estas infiltraciones de gente que lo único que quiere es armar follón. Pues amigos, la verdad que lo que quieren es armar el follón. Pero ayer, y además lo pusimos en el programa ayer, ayer fue un símbolo de la protesta este hombre. Este hombre que a su avanzada edad directamente estaba ahí luchando por la libertad, por la democracia y dijo estas palabras que son, yo creo, un lema para acabar con la tiranía del sátrapa de la Moncloa. Me he venido aquí cayendo, pero esto es el principio. Están cargando contra gente mayor. España acaba de despertar, hijos de puta. España acaba de despertar, hijos de puta. Pues ahí lo tenemos, España acaba de despertar, señor Sánchez. Lo que decía este señor. Señor Vera, España acaba de despertar. Bueno, yo prefiero que lo insultemos. A mí me parece que se puede manifestar y podemos denunciar todo lo que haya que denunciar, pero no hay que utilizar ni palabras gruesas, ni hay que acudir a la violencia, porque entonces nos estamos colocando a la altura de ello. Creo que las cosas razonablemente están saliendo bien. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido dos asuntos que me imagino que abordaremos ahora, que son un pronunciamiento por una parte del Consejo del Poder Judicial y por otra parte un autojudicial que yo creo que le están causando problemas al gobierno y problemas gordos. Y por otra parte porque efectivamente hay un despertar, como usted dice, de la ciudadanía que no admite para nada que se vaya a producir este, digamos, enjuague de partidos extremistas, de partidos independentistas con tal de salvar a Sánchez y de garantizar su investidura. Y esto me parece que es algo espontáneo, pero que quienes están tratando de organizarlo deben extremar el cuidado para que efectivamente no se escape de las manos. Porque si se escapa de las manos y al final termina habiendo momentos de violencia, entonces todo lo que se consigue al final se echa a perder, porque entonces terminarán echando la culpa las personas que se manifiestan y la inmensa mayoría de la gente, hay que reconocerlo y hay que decirlo, el 99,9% de la gente que va a estas manifestaciones es gente pacífica, que lo único que quiere es expresar con su derecho a la manifestación, expresar su contrariedad y expresar su denuncia de las cosas que están pasando que no son verdaderamente admisibles. Pues amigos, no sé si tenemos a nuestro querido Gabriel Araujo que ha estado directamente en la manifestación. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Buenas noches, amigos. Lamentablemente, viendo aquí en directo, estoy en el medio del enfrentamiento. Lamentablemente, esos infiltrados y esos radicales han reventado una manifestación que nosotros nos estamos llevando de manera completamente pacífica, en un ambiente muy familiar, en una actitud completamente diferente de parte de la policía y en este caso, evidentemente, sí, la policía ha tenido que emplearse a fondo y protegernos, porque gracias a que ellos nos han podido hacer un pasillo en el cual la gente pacífica hemos podido salir de lo que era una auténtica ratonera. Hablamos específicamente de la calle Ferraz, con Marqués de Urquizco, que se convirtió en una ratonera, porque nos hemos encerrado los cuatro flancos por la policía para intentar frenar a estos radicales que empezaron a arrojar objetos, lamentablemente, a la policía. Empezaron a... lo vienen intentando hacía mucho rato, encendiendo bengalas. Y, bueno, finalmente han incendiado aquí un contenedor, como puede verse. Y, bueno, gracias a ellos, ahora, miren, ahora van a atacar, porque hay otro grupo radicales también, que lamentablemente está allí destrozando mobiliario urbano. Esto es realmente indignante, amigos, que han reventado esta... Parece que se nos ha cortado. A ver si nos recuperan la conexión en directo, amigos, de lo que está pasando en estos instantes con esos grupos radicales. Es verdad que había ya noticias de que había gente ya infiltrada, y ayer lo vimos, y que lo que pretendían era la foto. Pero, bueno, la manifestación, como ustedes han visto, en términos generales, ha sido pacífica, y estos son los de siempre. Bueno, yo, señor Vera, estamos viendo las imágenes ahora mismo, nos está informando el don Gabriel. En estos instantes son un pequeño grupo, y en este caso, pues, lógicamente, si hay unos tipos que utilizan la violencia, la policía tiene que actuar y está en su perfecto derecho. Ahora, lo que hizo ayer la policía no es, como decía en su momento Zapatero, que decía que le interesaba la tensión, para esa tensión poder luego utilizarla en la opinión pública y desvirtuar las pretensiones de los patriotas. Sí, esa es una, la estrategia de la tensión es una estrategia recurrente, que siempre han utilizado en muchas ocasiones determinados partidos políticos y determinados dirigentes, y que, efectivamente, eso se le escapó al señor Zapatero, pues, en un up the record con Iyaki Gabilondo. Y, bueno, pues, la estrategia de la tensión, en este caso, les beneficia a ellos. Ahora, creo, creo, que lo que tienen que tratar de hacer la inmensa mayoría, los manifestantes pacíficos, que son la inmensa mayoría, insisto, el 99,9% de los que van, es tratar de aislar y de echar a esta gente, que lo único que quieren es, efectivamente, asfixiar y acallar esta protesta, para la que hay más que razones fundadas. Pues ya tenemos de nuevo a nuestro querido Gabriel Araujo en directo desde los alrededores de Ferrate. Don Gabriel, siga contándonos lo que usted está viendo en estos instantes. Sí, es que, lógicamente, me estoy moviendo, porque ahora, como estáis viendo ahora mismo, está la policía enfrentándose a un grupo de radicales que se han hecho fuertes, más o menos, muy cerquita de Plaza de España. Yo estoy ahora mismo frente al Templo del Debo. Vemos corriendo gente de ahí por el Templo del Debo, que acaba de atacar también a un grupo de policías. Y, bueno, algo realmente lamentable. La policía, en este caso, nos ha protegido, ha permitido hacer un pasillo con el cual nosotros pudimos salir. Era una auténtica ratonera, porque hemos encerrado por los cuatro flancos, por los radicales, arrojando objetos. No solamente la policía, ya después empezaron a arrojar objetos a la gente también, a encender bengalas, a tirar bengalas. Y, bueno, fue lamentable porque lo estaban intentando hace bastante rato. Yo estaba observando eso, que estaban intentando reventar la manifestación, provocando, insultando. Empezaban a arrojar objetos y, como digo, también a encender bengalas. Y, bueno, al final, lamentablemente, lo han logrado. Han reventado de esta manera. ¿Usted cree que esos grupos están infiltrados? ¿Son grupos infiltrados por la autoridad para reventar la manifestación? ¿Y, de esta forma, estigmatizar a los patriotas que luchan por la libertad y por qué no se destruya el Estado de Derecho? Es muy probable, porque ellos tenían la típica escéptica de ultraizquierda, skinhead, en ese tema, ¿no? O sea, se veía que estaban en ese plan. Y, además, las bengalas rojas también, que eso es muy significativo. O sea, cada vez que encendía las bengalas rojas, porque la gente les aguchaba, les decía, fuera, 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 porque evidentemente estábamos nosotros sospechando claramente que ellos querían reventar de una vez por todas la manifestación. Tengo que decir que, en este caso, la actuación policial fue impecable, incluso a primeras horas, cuando un señor, un policía jubilado, se había exaltado y traspasó la valla, o sea, asaltó la valla, pues inmediatamente la policía, muy bien, le intentó calmar, le intentó tranquilizar, dialogar, y, al final, hemos podido a este señor volver a que volviera con nosotros. Yo estaba allí en la primera línea de la valla y, bueno, en este caso... Pues parece que se ha cortado. Vamos a continuar. Luego intentaremos tener más conexiones con nuestro querido Gabriel. Bueno, según don Gabriel, ya ayer el aviso y hubo imágenes de personas que pretendían, pues, de alguna forma, reventar la manifestación, pero hoy ya sí que se han organizado para reventarla. Y, sobre todo, lo que ha dicho don Gabriel, o sea, que casi es una ratonera para los mismos manifestantes por este tipo de grupos. Claro. Además, en este caso parece que era gente con pasamontañas, o sea, clarísimamente iban a lo que iban, y que se colocaron al frente de la manifestación. Yo creo que, en fin, las personas que van a manifestarse de una forma pacífica, que son, insistimos, la inmensa mayoría, lo que tienen que tratar de hacer es separarse de esta gente y dejarles absolutamente solos. Porque estos van a otra cosa. No sabemos a lo que van. Desde luego van a organizar el lío, a generar violencia, a enfrentarse con la policía, a destrozar el mobiliario. Y estos sabemos que existen en todas partes. Y cuidado que le digo una cosa, además, lo más lógico y normal es que si las protestas se siguen produciendo en días sucesivos, vamos a tener todavía una afluencia mayor de personas de este tipo, de violentos de este tipo de antisistema, que ya sabe usted que son personajes que acuden allí donde ven que hay posibilidad de montar un follón, de romper el mobiliario, de destrozar coches, de volcar contenedores. Estos son profesionales de generar follón del caos y mucho me temo que efectivamente esta gente, si las manifestaciones se siguen sucediendo, pueden venir todavía con más frecuencia y en mayor abundancia en los próximos días a la capital de España, que es donde tiene más resonancia. Pues amigos, la verdad que seguiremos conectando, vamos a intentar recuperar la conexión con nuestro querido don Gabriel, que está ahí en la manifestación. Pero antes de eso, yo tengo que darles una recomendación a todos ustedes. ¿Y qué tenemos? Estad de tos. ¿Qué es Estad de tos? Pues el producto que acaba con esas terribles resacas, con esas noches largas, largas y que a la mañana siguiente a uno se le complica de una forma extraordinaria. Estad de tos. ¿Dónde puedo conseguirlo? Pues directamente en la tienda más cercana de Naturhaus o en naturhaus.es o en el teléfono número 1-833-1335. Estad de tos. Y olvídese de resaca. Nos vamos a publicidad. Pero ojo, ojo, ojo. Hablaremos de la imputación de Puigdemont que ya le hemos hecho un adelanto. Atención a esta imputación de Puigdemont que habla a las claras que al ser imputado por terrorismo podría quedarse sin amnistía. ¿Y por qué podría quedarse sin amnistía? Porque no sería el infame Pumpido el que tendría la última pantalabra sino los tribunales de la Unión Europea. Y eso es lo que está retrasando la investidura, amigos. Y no sabe Sánchez cómo salirse. Hablaremos también de lo que dijo ayer Abascal que llevamos todo el rato hablándoles a ustedes. de esos alborotadores directamente infiltrados por Sánchez. Y luego veremos un vídeo con dos personas concretas que estuvieron en la manifestación de ayer. Hoy han sido bastantes más. Y lo que todos ustedes están hablando. ¿Puede haber un ataque de falsa bandera organizado por parte del Partido Socialista para que se asalte una sede del Partido Socialista? Y, lógicamente, esto lo utiliza Sánchez para, ante la opinión pública, decir que la derecha es una fascista, etcétera, etcétera. Y se pueda justificar la amnistía y el golpe de Estado ante la opinión pública y ante Europa como pasó en Brasil y en Estados Unidos. Pues lo vamos a ver después de publicidad. No se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus es Tuff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto. Siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además si llama en los próximos cinco minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol